Hola que tal, se nos va a quedar aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones, se aproximan nuevos decks de estructura y también tenemos algunas imágenes de lo que sea el perfil de Cyrus Trusdale primero vamos a ver eso ya que aquí también incluyen algunas imágenes de lo que son los decks de estructura aquí vemos primero el perfil de Cyrus, nada más nos dice un poco de lo que va a decir su perfil y bueno esto nos confirma el duelista legendario que va a venir a principios de marzo y luego como dije los decks de estructura, las únicas cartas que aparecen aquí son las cartas que ya están dentro del juego las demás cartas nada más aparecen en lista, pero obviamente como hay unas cartas que están ya dentro del juego porque son las que usa Aster por ejemplo, esas las usa Aster, entonces por eso nos aparecen aquí nada más y la siguiente que son las de dragones, pues muchas son de cajas ya de hecho mientras esté la lista yo diré de qué cajas salen para que sepan dónde conseguirlas si es que las quieren y bueno, vámonos directamente a lo que es la lista de las cajas ah, encontrarán este link en la descripción del video, de hecho se acaban de actualizar las horas antes decía 3 horas por el hecho de que había visto este, esas filtraciones hace ya varias horas nada más que como ya tenía sueño no pude grabarlas pero bueno ahora sí se las traigo primero los decks de estructuras el primero por supuesto es de Aster Fenix, es de Destiny Heroes y el segundo es de dragones yo supondría que el duelista que los va a usar va a ser Mokuba Kaiba ya que pues Kaiba ya tiene su deck de dragones, entonces otro deck de dragones sería lo más probable es que como Mokuba si a ustedes se les ocurre algún duelista legendario de GX que pueda usar dragones por favor díganme en los comentarios ya que como yo no vi GX pues no se me ocurre ningún duelista que use dragones pero bueno, ustedes ya me dirán viendo las cartas que aparezcan primero tenemos Poliminación, obviamente eso ya sabemos que Poliminación es como cualquier otro deck de fusiones luego tenemos Dogma esta carta ya la usa Aster en su deck de nivel 40 lo que hace Dogma es no puede ser convocado normalmente ni colocado debe ser convocado especialmente sacrificando 3 monstruos incluyendo por lo menos un Destiny Hero o sea un héroe del destino y no puede ser convocado de otra manera solamente puede ser convocado especialmente sacrificando 3 monstruos en tu campo y ninguno tiene que ser héroe del destino si todavía controlas esta carta boca arriba durante el siguiente Stand By Face del oponente después de ser convocado especialmente reduce los puntos de vida de tu oponente a la mitad es muy poderoso y tiene un efecto positivo lo único malo es el efecto de tener que sacrificar 3 monstruos pero bueno, lo bueno es que hay Destiny Heroes que te ayudan a convocar especialmente así que pues ahí dependerá luego la siguiente caja es... digo caja la siguiente carta es Cyclone Blade esta carta es para los héroes del destino por supuesto equipalo solamente a un héroe del destino al final del cálculo de daño si el monstruo equipado atacó selecciona una carta de magia o trampa en el campo y destruyela está muy bien su efecto porque puedes destruir cualquier carta de magia o trampa que esté en el campo no importa si es boca arriba o boca abajo entonces es bueno eso el único malo es que es hasta el final del cálculo de daño o sea tienes que atacar y ya una vez que se resuelve todo ya que se va al cementerio el monstruo que destruiste o tu monstruo en todo caso pues ya ahora si ya puedes destruir una carta pero pues obviamente si tu monstruo se va al cementerio pues esta carta se va al cementerio entonces no resolverías esta carta así que eh no la veo tan buena pero bueno ahí está la opción luego tenemos D-Fortune D-Fortune lo que hace es cuando tu oponente declara un ataque directo puedes desterrar un Destiny Hero un monstruo Destiny Hero ojo tiene que ser un monstruo Destiny Hero de tu cementerio y terminas el Battle Phase terminas la fase de batalla de tu oponente está decente está bueno para el deck de Destiny Hero ya que puedes terminar con la fase de batalla de tu oponente rápidamente pero ojo nada más es cuando te ataca directamente o sea si no encuentras ningún monstruo perfecto ya que pues no pierdes nada más que desterrar un monstruo de tu cementerio luego la siguiente es Vision Hero Trinity Vision Hero Trinity lo que necesitas es tres monstruos héroes para ser fusionado ojo nada más dice héroe no tiene que ser héroes del destino puede ser héroes elementales así que pues también se puede usar en los decks de héroes elementales por supuesto dice durante durante el turno que esta carta fue convocada por medio de fusión ojo por medio de fusión el ataque de esta carta es duplicado muy buena o sea tendrás 5000 de ataque cuando la convocas por fusión esta carta convocada por fusión puede atacar tres veces por turno durante cada una de sus battle phase pero no puede atacar directamente al oponente eso está muy bien también o sea esta carta es para que la convoques por fusión si o si es la mejor forma de convocarla ya que adquiere todos sus efectos y pues si el primer turno que lo convocas tiene 5000 de ataque y puede atacar tres veces entonces es muy bueno si si tienes a tus monstruos en la mano lo usas puedes atacar tres veces y acabar el duelo en un solo turno bueno siempre y cuando tengas flechas en tu hechizo por supuesto para que no te activen absolutamente nada así que si la veo decente la veo decente luego tenemos Vision Hero Bion cuatro estrellas 1000 de ataque muy bajo perdón por la calidad pero todas todas las cartas las saqué del del Yu-Gi-Oh! fandom así que pues la mayoría como tienen brillos pues se ven muy mal si esta carta es convocada de modo normal o especial puedes enviar un monstruo héroe cualquiera puede ser Destiny Hero o puede ser Elemental Hero desde tu deck a tu cementerio solamente puedes usar el efecto de Vision Hero Bion una vez por turno y luego dice una vez por turno puedes desterrar un monstruo héroe de tu cementerio agrega una polimerización desde tu deck a tu mano eso quiere decir que puedes convocar este monstruo tirar al cementerio un monstruo héroe y luego el mismo turno puedes desterrar ese monstruo héroe para sacar una polimerización de tu deck es un buen acelerador ya que convocas destierras desde tu deck al cementerio y luego ese mismo monstruo lo destierras y sacas la polimerización entonces ya quitaste dos cartas de tu deck luego tenemos Dark Light sacrifica un monstruo de oscuridad con 1500 puntos de ataque o más destruye todos los monstruos que fueron convocados especialmente este turno la veo buena por ejemplo contra el deck de Dakini Bikini que todos los monstruos rituales son convocaciones especiales por lo tanto si tu tienes un deck de oscuridad pues puedes activar esta carta y destruir todos los monstruos del oponente pero pues es muy específico o sea nada más puedes destruir todos los monstruos convocados especialmente entonces está más o menos situacional más bien luego tenemos héroe del destino dangerous un monstruo necesitas para convocarlo por fusión un monstruo héroe del destino y un monstruo de efecto tipo oscuridad atributo oscuridad su efecto es es un quick effect es un efecto rápido o sea se puede activar en cualquier momento puedes descartar una carta manda un monstruo héroe del destino de tu mano o deck al cementerio y si lo haces todos los monstruos héroes del destino que controles ganan 200 de ataque por cada héroe del destino en el cementerio hasta el final del turno solamente puedes usar este efecto una vez por turno no lo veo tan útil digo es útil simplemente para ir descartando tus cartas para acelerar pero para aumentar tu ataque pues nada más aumentas 200 por cada uno y digo el que descartas pues ya te cuenta como 200 mínimo 200 te vas a aumentar entonces está bien para acelerar pero no no lo veo tan usable por su efecto de aumentar y bueno el siguiente es una carta que ya usaba Aster en su deck de nivel 40 es Destiny Hero Drillback cuando esta carta es convocada de modo normal o especial puedes convocar especialmente otro héroe del destino desde tu mano con ataque menor o igual a el ataque de esta carta o sea de 1600 o menos solamente puedes usar este efecto una vez por turno si esta carta ataca un monstruo en modo de defensa inflige daño de penetración digo está bien porque puedes convocar varios monstruos en el mismo turno de hecho el truco de Aster en nivel 40 siempre es convocar a este y aparte convocar al Destiny Hero Dude el Dude Diamond con este efecto y ya podría acelerar muchísimo su deck ya que el Dude Diamond puede acelerar el deck pero bueno luego tenemos héroes del destino Dark Angel perdón por la calidad otra vez pero así los encontré en el Yu-Gi-Oh de Interface dice si tienes tres o más héroes del destino en tu cementerio puedes descartar esta carta luego seleccionar un monstruo héroe del destino en el cementerio convócalo de modo especial al campo de tu oponente en modo de defensa ok no se para que quisiera hacer eso supongo que hay un héroe del destino que le afecta al oponente si esta en su campo eh cuando una carta mágica o o efecto o un efecto que tu actives se resuelve niega ese efecto y si lo haces o si no tiene efecto destruye esa carta perdón destruye la carta que pues como gasta al al oponente luego dice durante el stand by face puedes desterrar esta carta y un monstruo héroe del destino de tu cementerio ambos jugadores seleccionan una carta normal mágica de su deck y la colocan hasta arriba de su deck eh eh no se esta muy confuso su efecto de hecho no entiendo muy bien los combos con dark angel si ustedes saben cuáles son los combos con dark angel por favor déjenmelo en los comentarios porque ahorita no se me ocurre ni uno solo pero bueno el siguiente es héroe del destino celestial eh 1600 de ataque 4 estrellas cuando esta carta declara un ataque puedes seleccionar una carta boca arriba mágica de tu oponente destruyela y si lo haces inflige 500 puntos daño a tu oponente casi no hay cartas mágicas que se quedan boca arriba más que la de más que la de los malditos tal vez pero aún así no hay tanto utilización para eso pero bueno luego dice mientras no tengas ninguna carta en tu mano excepto el turno que esta carta fue enviado al cementerio puedes desterrar esta carta y otro héroe del destino de tu cementerio roba dos cartas solamente puedes activar este efecto una vez por turno está decente eso ya que si no tenías cartas pues destierras esta y otro monstruo héroe del destino y listo robas dos cartas muy bueno para acelerar tu deck y muy bueno en caso de que no te quedes sin nada y bueno el siguiente es DQ DQ es un monstruo de una estrella cero ataque cero defensa pero suponemos que su efecto es bueno dice si esta carta es convocada de modo normal se trata como un monstruo héroe del destino mientras esté boca arriba en el campo luego dice solamente puedes usar los siguientes efectos una vez por turno o sea se puede usar ambos efectos pero nada más los puedes usar una vez por turno dice puedes descartar hasta dos cartas convoca de modo especial DQ o sea este mismo monstruo desde tu mano deck y o cementerio igual al número de cartas que descartes o sea como es el máximo es el dos pues si porque nada más vas a tener dos copias de estas extras y ya las puedes convocar también por el resto de este turno no puedes convocar de modo normal o especial otros monstruos excepto héroes del destino ah ok bueno esto está bien ya que obviamente vamos a usar este monstruo con un deck de héroes del destino entonces puedes convocar otro monstruo héroes del destino usando como sacrificio estas cartas eso quiere decir que por ejemplo con Dogma que puedes convocarlo especialmente sacrificado entre los monstruos está muy bien ya que simplemente convocas a este descartas dos cartas y puedes convocar dos D-Cubes desde tu deck o cementerio y ya con eso ya tienes material para convocar especialmente a Dogma está bien muy bien aceleras tu deck y aparte ya tienes alimentos para sacrificar así que bien si esta carta luego el otro efecto segundo efecto es si esta carta es destruido en batalla o por el efecto de una carta puedes mandar un monstruo héroe del destino desde tu deck a tu cementerio otra vez para acelerar parecer los Destiny Heroes son muy buenos para acelerar tu deck y por último tenemos héroes del destino Dreamer esta carta tiene cero de defensa y 600 digo cero de ataque y 600 de defensa durante el cálculo de daño si un monstruo héroe del destino batalla y esta carta está en tu cementerio puedes convocarla de modo especial y aparte puedes hacer que ese monstruo que está atacando sea indestructible en batalla y también si lo haces no sufres ningún daño de batalla en otras palabras puedes atacar con cualquier héroe del destino mientras esta carta está en el cementerio no importa que tu ponera tenga un monstruo más poderoso de todas maneras este monstruo va a ser convocado especialmente tu monstruo no va a ser destruido y aparte no vas a sufrir daño de batalla entonces es muy bueno para poder convocar este monstruo si es que necesitas otro monstruo extra en tu campo si tuviéramos Main Phase 2 estaría muy bueno ya que podrías atacar convocar esto y en tu Main Phase 2 convocar algo especialmente o sacrificar a ambos monstruos y convocar a otro monstruo más poderoso pero bueno también dice si esta carta es convocada de esta manera destierra esta carta cuando deje el campo bueno eso era obvio para que no abusaras del efecto ¿verdad? solamente puedes activar este efecto una vez por turno y bueno es lo normal pero bueno esto es el deck de estructura de los Destiny Heroes diganme ustedes que opinan sobre en los comentarios ahora nos vamos al deck de estructura de los dragones como dije muy probablemente sea como Cuba no se porque lo van a poner simplemente como que quisieron poner mas soporte a los dragones y no se les ocurrió a quien poner así que y para no repetir a Kaiban dijeron vamos a poner como Cuba bueno esa es mi inferencia ustedes diganme si hay algún otro personaje que sea con dragones pero bueno hay algunas cartas que ya son que ya están en el juego así que no las no las pondré simplemente las mencionaré primero Spirit Rew en español es Rew Rew Spiritum y esta sale en Flame of the Triant luego Light Lighting the Load en español es aligerar la la carta y esta sale en Land of the Titans por si la quieren ir a ver luego tenemos Lancer Dragonute Lancer Dragonute creo que es 4 estrellas 1500 de ataque esta carta puede hacer daño de penetración la verdad es que ya tenemos muchos monstruos dragones que hacen exactamente lo mismo tenemos al dragón Lanza que es una carta ultra rara de la caja de Silent Magician y también tenemos a la carta que dio Chaz en su evento de Super Chaz también es un monstruo de 1800 de 4 estrellas que hace daño de penetración así que no le veo mucha utilidad a esta carta pero bueno por lo menos es un diferente atributo este es un atributo de oscuridad a diferencia de las otras dos que acabo de mencionar que son atributo de viento ambas y bueno el siguiente es Dragonite Knight esta carta también ya está en el juego en español se llama Caballero Dracónico y sale en Caotic Compliance luego tenemos Dark Blaze Dragon Dark Blaze Dragon monstruo de 7 estrellas 1200 de ataque muy bajo pero vamos a ver su efecto si esta carta es convocado especialmente desde tu cementerio su ataque y defensas se duplican o sea se va a tener 2400 ahora si sigue siendo muy bajo digo si voy a si voy a sacrificar una carta para convocarlo especialmente pues por lo menos quisiera que tuviera más ataque pero bueno a ver vamos a ver que otro efecto tiene si esta carta destruye a un monstruo del oponente en batalla y lo envía al cementerio inflige daño a tu oponente igual al ataque del monstruo original eso está bien pero aun así está un poco débil tengo que tirar a este monstruo al cementerio y luego convocarlo especialmente para poder activar sus efectos bien porque si lo sacrifico normalmente pues no me va a servir de nada así que no lo veo tan bueno luego synchro boost tenemos nuestra primera carta de synchro no no es cierto es una carta que nada más se llama synchro boost supongo que la sacaron antes de que salieran los synchros dice el monstruo equipado gana 500 de ataque y su nivel se incrementa en 1 meh digo está bien porque se incrementa su nivel en 1 pero no la va tan útil luego tenemos release strength wave esta carta ya también ya está en el juego en español se llama liberar la ola restrictiva y sale en neo impact por si la quieren ir a ver también luego tenemos evil swarm zahak zahak zuhuk zihik no sé cómo se dice pero bueno son 4 estrellas 1800 de ataque está decente eso está bueno si esta carta boca arriba que controles es destruida por una carta de tu oponente ya sea en batalla o por efecto o sea nada más con que sea destruida ya es más que suficiente o sea si es el efecto de akini no es destruida así que no se activa el efecto pero si es destruida por cualquier otra manera destruida y mandada al cementerio selecciona una carta que fue convocada especialmente o sea un monstruo que fue convocada especialmente de nivel 5 o mayor en el campo y destruye ese objetivo como dije otra vez si hubiera sido si hubiera sido nada más enviado al cementerio por una carta de oponente hubiera estado genial contra los decks de dakini bikini porque igual los monstruos rituales son convocados especialmente si o si entonces hubiera estado perfecto pero tiene que ser destruido así que el efecto de dakini bikini nada más lo envía al cementerio entonces no ni modo mucho potencial pero tiene que ser destruido si o si así que ni modo luego tenemos trial and tribulation en español este ya está en el juego también en español se llama ensayo y tribulación de hecho sale en la última caja que ha salido resonant of contrast así que si quieres ir a verla ahí está resonant of contrast creo que no es una carta rara si la quieres ver y bueno la siguiente es castle of dragons es castle of dragons somos perdón es una carta de trampa continua o sea que se mantiene en el campo y lo que hace es una vez por turno puedes desterrar un monstruo dragón de tipo dragón de tu cementerio luego selecciona un monstruo que controles este gana 700 puntos de ataque ojo no dice que sea tipo dragón el que controles puede ser cualquier monstruo que controles gana 700 de ataque está decente hasta el final de este turno incluso si esta carta se va si sigue teniendo ese boost ese aumento de 700 de ataque hasta el final del turno no importa que esta carta sea destruida ya una vez que la activaste y que se aumente ya tiene los 700 hasta el final del turno si esta carta boca arriba en el campo es enviada al cementerio puedes seleccionar una carta desterrada tipo dragón con boca de modo especial ese objetivo solamente puedes controlar un castillo solamente puedes controlar un castillo si ok pues esta bien digo osea el efecto de que aumenta tu ataque no es tan wow pero el hecho de que esta misma carta destierra un monstruo y luego aparte cuando es destruida puedes convocar esos monstruos que estas desterrando osea bueno nada más un monstruo pero puedes convocar uno de esos monstruos esta decente la verdad digo combinar esta carta con una carta de tormenta te dará una muy buena combinación asi que la veo util la veo util luego tenemos reverse glasses esta carta reduce el ataque de todos los monstruos actualmente boca arriba en el campo a la mitad hasta el final del turno no le veo mucha utilidad la verdad digo porque reduce todos los ataques a la mitad entonces lo único que puedes hacer es activar esta carta y luego convocar un monstruo pero bueno ahí esta la opcion de la carta por supuesto no se para que la pusieron la verdad luego tenemos strike of the monarchs strike of the monarchs es una carta de juego rápido puedes sacrificar un monstruo boca arriba de nivel 5 o mayor que fue convocado normalmente o colocado luego selecciona una carta boca arriba en el campo niega sus efectos ojo no dice que tiene que ser un monstruo puede ser una carta mágica o trampa que este boca arriba por ejemplo el mundo de espejo niega los efectos o sea ya no es útil si sigue estando en el campo pero ya no es útil luego roba una carta está decente eso ya que robas una carta y niegas el efecto de una carta boca arriba está decente y luego dice este efecto permanece negado hasta el final del turno ok luego durante la main phase si esta carta está en tu cementerio puedes desterrar esta carta luego declarar un atributo todos los monstruos que están actualmente en el campo se convierten en dicho atributo hasta el final del turno por supuesto está más o menos digo si puede haber utilidad lo malo es el costo que tienes que significar un monstruo de nivel 5 o mayor que esté boca arriba entonces si le hacen floodgate o sea la exclusa si le hacen exclusa pues ya no te sirve porque no está boca arriba pero por ejemplo si le ponen una máscara a los malditos ahí si te sirve o si le ponen un masivo morfo si te sirve así que más o menos está decente está decente está decente luego tenemos Ark Brave Dragon Ark Brave Dragon es 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrellas 2,400 ataques de nuevo no está tan guau pero dice si esta carta es convocada de modo especial desde tu cementerio ojo si se fijan varias de estas se convocan especialmente desde el cementerio y activan sus efectos tal cual fue Dark Blaze Dragon que dije que era muy mala pero pues con la carta del castillo de las almas de los dragones pues puedes convocar especialmente y que está bien dice si eres convocada especialmente desde tu cementerio puedes desterrar tantas cartas boca arriba de magia o trampa que controle tu oponente como sea posible ¿no? ok o sea desterras todas las cartas de magia de trampa que controle tu oponente que estén boca arriba ojo boca arriba está más o menos y si lo haces esta carta gana 200 de ataque y defensa por cada carta desterrada bueno está poco difícil que tenga cartas boca arriba pero está bien una vez por turno durante la standby phase si esta carta está en el cementerio porque fue enviada en el último turno puedes seleccionar un monstruo de nivel 7 espera déjenme leer bien esto déjenme hacerlo un poquito más grande porque yo no lo puedo leer muy bien que digamos dice ah ok puedes seleccionar un monstruo de nivel 7 o 8 de tipo dragón en tu cementerio excepto esta misma carta por supuesto convócalo de modo especial está bien porque pues se destruye y luego puedes convocar otro monstruo de tipo dragón de nivel 7 o 8 de forma especial desde tu cementerio está decente está decente luego tenemos paladín de felgram de hecho esta carta es la que me dio la indicación de que es muy posible que el personaje sea Mokuba y también no sé si Mokuba ya tiene la habilidad del campo de montañas no estoy seguro según yo no pero si no la tiene muy posiblemente se la den así como a Joy le dieron la habilidad de campos campos de guerreros precisamente para que pudiera ir bien con su deck de estructura entonces yo supondría que le darían un campo para Mokuba que sea útil con los dragones pero bueno paladín de felgram cuando esta carta es convocada de modo normal o especial puedes equipar un monstruo de nivel 7 o 8 de tipo dragón desde tu mano o deck a esta carta muy buena para acelerar el deck puedes sacar cualquier dragón de nivel 7 o nivel 8 que quieras ya tener en el campo de una vez o sea mandarlo al cementerio prácticamente luego esta carta no es afectado por otros efectos de monstruos mientras está equipado por una carta de equipo quiere decir que el mismo dragón ya es una carta de equipo entonces ya no es afectado por cartas de monstruos solamente puedes sacrificar un monstruo y esta carta para seleccionar un monstruo de nivel 7 o 8 de tipo dragón en tu cementerio y convocarlo especialmente hay muchas formas de convocar ya especialmente a los dragones así que va muy bien con toda la temática de este deck perfecto ya que ya sacaste otro monstruo de nivel 7 o 8 ya lo pusiste en esta carta nada más sacrificas otro monstruo junto con este y puedes convocar otro dragón y aparte ya tienes el dragón que equipaste en el cementerio para luego convocarlo especialmente de nuevo así que estoy viendo buenas combinaciones con estas cartitas luego por último tenemos Dragon Knight of Creation Dragon Knight of Creation déjame volver a incrementar el tamaño porque como las calidades a veces son muy malas es un monstruo de 4 estrellas 1800 y se incrementan el nivel de esta carta por 4 o sea va a tener 8 estrellas durante el turno del oponente nada más ojo nada más durante el turno del oponente cuando esta carta destruye a un monstruo del oponente en batalla y lo envía al cementerio puedes mandar un monstruo de tipo dragón de nivel 7 o 8 desde tu deck a tu cementerio más aceleración wow luego puedes mandar una carta desde tu mano al cementerio luego seleccionar un monstruo de tipo dragón de nivel 7 o 8 en tu cementerio mandar esta carta manda esta carta a tu cementerio y si lo haces convoca de modo especial a ese monstruo solamente puedes usar este efecto una vez por turno si tuviéramos de nuevo main phase 2 esto sería muy bueno ya que atacaríamos destruiríamos un monstruo activamos el efecto de quitar un monstruo del deck al cementerio y luego en la main phase 2 podríamos activar su segundo efecto que es descartar una carta enviar esta carta al cementerio también y revivir al monstruo que acabamos de enviar pero bueno debido a que no tenemos main phase 2 o una 2 o esperamos un turno o si ya tenemos un monstruo en el cementerio lo único que necesitamos hacer es convocarlo activar el efecto descartar quitar este monstruo y convocar el otro dragón pero bueno son varias formas de convocar especialmente dragones y los monstruos están decentes la anterior era de 1700 de ataque este es de 1800 de ataque así que están decentes pero bueno eso serían todas las cartas que vienen en estos decks de estructura pero bueno díganme ustedes que es lo que opinan sobre estos decks de estructura los ven viables los ven no tan viables digo obviamente no son tan buenos pero si hay cartas decentes pero bueno ustedes díganme todo en sus comentarios que es lo que opinan de estos decks de estructura como dije dejaré el link de las filtraciones que hizo Soft dejaré el link del Reddit también si quieren seguir a Soft lo pueden seguir ya que él es el que hace las publicaciones y así se pueden enterar rápidamente de todas todas las filtraciones que hay de nuevo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que algunos de sus amigos también les gusten nos vemos en la próxima bye Chau